¡Wow! ¡Súper emoción! Ahí está el candado, lanza las cuerdas, se plancha, pasa a Rambo Rostar, se plancha a Rambo Rostar, ¡un doble tackle a la luna ambos! ¡Tremendo el choque, la emoción! De ver a los grandiosos luchadores, de mostrar todos sus años de experiencia. Vamos a ver quién se incorpora primero, el corteo es para ambos. Luce un poquito más fresco Rambo Rostar. Aquí están embestidas, Rostar sorprendió, otro cabezazo, pero también sintió dolor Rostar. Cae encima de Leo Burke, ahí está el corteo, se escapa el máster de la figura 4. ¡Wow! ¡Súper encuentro! Ahí está presionando Rambo Rostar, lanza las cuerdas, lo vira ahora Leo Burke. Aquí está, una especie de tirabuzón, un abdominal strength se libera. Ahí está, lo llevó en barrida la luna. Rapidez y emoción, la cuerda, dos segundos, se escapó Leo Burke. Un encuentro rápido el que hemos visto, con buenos golpes y mucha resistencia física. Leo Burke ahora acosado por el Rambo Rostar. Lo chocó de cabeza, reacciona, Burke castigando a Rostar. Lanza las cuerdas, lo vira ahora, contra las cuerdas Leo Burke, rodillazo. Lo sacó, fuera del ring. Ya no lo contó, Rostar, cuidado Chico, está cerca. El árbitro inicia el conteo. ¡Wow! ¡Eso sí que duele! ¡A machetazo limpio! ¡Ahí está, contra el esquineros, busca la distancia, Rostar! ¡Se quitó! ¡Se quitó Leo Burke! ¡Y qué golpe! ¡El que se ha pegado! ¡Rambo Rostar en esa rodilla! ¡No puede incorporarse! ¡Se descuidó! ¡Y ahora señala Victoria! ¡El máster de la figura 4! ¡Está lastimado Rostar! ¡Plancha esa misma pierna! ¡Adolorido Rambo! ¡Ahí está! ¡Está buscando! ¡Con lo que ha gritado ya Rambo Rostar! ¡Ni aún ha aplicado la llave! ¡Ya estaba gritando! ¡El dolor es impresionante! ¡Rostar se ha rendido! ¡Puede tener la rodilla ya lastimada! ¡Cuando chocó contra el tubo! ¡El árbitro lo ordena soltar! ¡Grita de dolor! ¡Rambo Rostar! ¡Está gritando Rostar! ¡Tremendo triunfo! ¡Esa vez sí ganó! ¡A buena ley! ¡Legalmente fue el mejor hombre en el ring! ¡Tremendo triunfo para el máster de la figura 4! ¡Leo Burns!